Vamos de nuevo con un psicoblog contesta, esta vez el número 11. Yesenia Gutiérrez pregunta si esas etiquetas de problemas en los niños y en los adolescentes pueden causar algún tipo de problema. Y se refiere a problemas educativos, que es enfermedades, que tal, ese tipo de etiquetas que tanto nos obsesionamos los psicólogos y los psiquiatras en etiquetar a todo el mundo. Vamos a diferenciar entre diagnóstico o evaluación y etiqueta. Evaluación se hace con un seguimiento estricto, con pruebas medidas y con conclusiones medibles. Y se hace con el fin de categorizar un problema para su futura resolución. Etiquetar es un método fácil de prejuzgar a alguien. Claro que las etiquetas son perjudiciales, pero normalmente las etiquetas no las suelen poner los profesionales, suelen poner la gente que rodea al evaluado, como por ejemplo los padres. Que mi niño después de una evaluación resulta que es hiperactivo. Ea, pues en vez de ver la hiperactividad como un problema educativo o un problema con un trastorno de desarrollo, pues lo veo con todos los estigmas que rodea a los hiperactivos. De mi niño le acaban de decir que tiene problemas de desarrollo en el lenguaje. Ea, mi niño es un retrasado. Así es como se forma una etiqueta. Las etiquetas terminan definiendo la identidad de ese niño o de esa niña también, puesto que lo tratan con todo ese repertorio de prejuicios asociados a esa etiqueta. ¿Manera de solucionarlo? Información precisa. Mientras más información se tenga sobre los auténticos problemas que pueda sufrir este niño o esta niña del ámbito escolar, mejor se puede intervenir para solucionarlo. Pandora Taylor pregunta si aquellas personas que empiezan a degenerar hasta sufrir una enfermedad mental, cuando llegan a ese punto, pueden llegar a ser conscientes de ello. Bueno, esto creo que lo he llegado a contestar alguna vez en alguno de los vídeos, pero bueno. Primero, ya sabéis con mi opinión sobre esa definición de locura. Y si no la sabéis, pues hay un vídeo titulado La cura de la locura donde lo explico. Y segundo, no. No tienen por qué ser conscientes de ello. Daros cuenta que cada uno vive su realidad con la poca información que mejor podemos obtener. Eres lo que recuerdas y lo que piensas. Si tu pensamiento se está viendo cada vez más alterado hasta el punto de caer en una patología, esa evolución es tan sutil que no te darás cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. ¿Puedes llegar a percatarte de tu situación? Por supuesto, de hecho es el primer paso para cualquier tratamiento. Que el enfermo acepte su enfermedad y a partir de ahí que aprende a identificar sus propios síntomas. Eso sí, no tiene tampoco que hacerlo inmediatamente. Pero tarde o temprano tiene que aceptar que tiene una enfermedad. Y esa enfermedad es la que hace que actúe como actúa y que piense como lo está haciendo. Joey Misaki pregunta sobre mi opinión sobre las relaciones de Internet. No tengo nada en contra. La gente se puede creer como ella quiere. Con las nuevas tecnologías se abren nuevas opciones para acceder a la gente. De hecho, casi que no tienes confianza con alguien hasta que no lo aceptas en Facebook como amigo y hasta que no os seguís comúnmente en Twitter. Y por supuesto, pues puede surgir el amor en Internet. Aunque esto ya es gol del señor. Vamos, esto está ya muy listo. Ahora sí, soy de la opinión que como lo encuentro en directo y en persona, no hay nada. Estas personas que se conocen por Internet tarde o temprano van a querer acceder al otro por algún medio. Una relación que se basa exclusivamente en contacto por chat o por redes sociales no se diferencia mucho de tener un juego interactivo. Sirve para satisfacer ciertas fantasías o necesidades inmediatas, pero no tienen opción de profundizar en una relación. No. Cualquier idea de lo contrario es pura artificialidad. O si no, aquellos de la audiencia que tengan pareja, pues que opinen, que comparen y que se imaginen cómo podría ser realmente esa misma relación que tienen, pero como si nunca se hubieran visto y solamente se vieran a través del ordenador. Neo de The Core viene con tres preguntas. Y menos mal que son sencillas. La primera es sobre los casos más embarazosos sobre psicología. Y vale, esto podría dar perfectamente para otro video, tipo top 7 de los casos más embarazosos de psicología. Y de hecho, posiblemente en el canal de Himnos Morfeo o de La Habitación Oscura o de Dross podéis encontrar seguramente algo así sobre experimentos. La segunda es sobre si las definiciones o los conceptos que hay en psicología pueden cambiar según el idioma y por tanto inferir en un error en la aplicación de estos según donde se aplique. En absoluto. La palabra puede resultar más o menos ridícula según el idioma que sea. Puede ser de una manera o de otra. Pero la definición y la aplicación siguen siendo la misma. ¿Por qué? Porque el origen principal sigue siendo el mismo. Por ejemplo, el concepto de empowerment, que en español se traduce como empoderamiento. Y hace referencia a los recursos propios de una persona o de un grupo o de una comunidad para poder hacer frente a sus desafíos. También lo aplicamos a la expresión de vamos a empoderar. Cambia la palabra, pero el significado y la aplicación sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque tomamos como referencia los trabajos originales y las primeras aplicaciones. Y la tercera pregunta. ¿Con qué campos de la ciencia se complementa la psicología? Pues con muchas, no solo con la psiquiatría. Desde la biología se ha bebido mucho para definir muchos modelos. La fisiología siempre ha terminado estudiando tarde o temprano las funciones cerebrales. De la farmacología vienen los conocimientos sobre las diferentes sustancias que influyen en nuestra conducta. Desde la física vienen conceptos aplicados como el estrés. Hay modelos matemáticos para explicar el reforzamiento y el aprendizaje. Y hasta la propia estadística, que viene también de las matemáticas, es una herramienta base para la investigación. Eso sin mencionar la sociología como los primeros pilares de la psicología social y organizacional. Y la filosofía como el campo de conocimiento previo a la psicología como ciencia. Como disciplina propia se bebe de todos los campos necesarios. Al igual que el resto de disciplinas. Roxana Tavizón pregunta si es sano en una persona el que quiera aislarse. Esta también me suena mucho. Pero bueno, utilicemos el sentido común. Todo el mundo necesita de vez en cuando un momento para abstraerse de todos. Cuando estamos hartos y decimos, vea, dejadme solo, que no quiero saber nada de nadie. Vale, eso está bien. Necesitamos calma, es beneficioso. Nos permite volver a la realidad ya más desintoxicados. Y sabiendo esto, no es difícil imaginar que aislarse de todo por completo es malo. Malo y además muy difícil. Porque a no ser que te vayas de remitaño en mitad del monte, siempre vas a tener un mínimo de contacto con la gente. Y de esto ya hemos hablado. Hay gente que está más predispuesta a vivir mejor y a desear la soledad sin que ello le repercuta demasiado, ¿no? Demasiado entre comillas. De hecho no existe un solo ermitaño que no tenga un comportamiento social poco saludable. La soledad degenera y además hace poco leía que era uno de los nuevos males de estos tiempos, sobre todo el que más se está imponiendo, es sentirnos y el encontrarnos solos. Por lo cual el querer aislarse, en principio y temporalmente, no significa nada malo. Lo más malo es querer desconectar por completo. Lo importante aquí no es saber si es malo o no, sino saber el por qué de ese deseo. Pero eso sí, cada uno es responsable de sus actos. Cada uno que haga lo que quiera. No os compliques la vida sin necesidad. Felina Wall pregunta cómo tratar a una persona tímida o cómo ser su amiga. Bien, primer consejo. Trátala como tratarías a cualquier otra persona. La timidez es un problema que se puede arreglar. Por eso un trato normal por parte de otras personas siempre ayuda. Además, partes con ventaja. Sabes que esa persona es tímida, no siempre. Se sabe, siempre se nota y al final terminas espantando. Segundo, no fuerces a esa persona. No la arrastres a hacer actividades porque sí o que le puedan ser molestas. Ni siquiera en las conversaciones. Que la otra persona vea que tiene margen donde moverse. Y tercero, paciencia. Las personas tímidas pueden sentirse cohibidas al principio. Pero si se les deja espacio, por sí solas, poco a poco, van dando pasitos para integrarse. Y un extra. Si esta persona tímida va acompañada de otra persona de confianza, es mucho más fácil que se agregue y se deje conocer. Porque se apoya en lo conocido. No se siente tan indefensa y tan sola. Esther Sánchez pregunta si ese miedo que le tenemos a animales pequeños, como los ratones o los pequeños insectos, también es algo que hemos heredado de nuestros antepasados. ¿O no? Pues sí. En parte sí. De hecho, estos miedos implican inconscientemente más que estos pequeños animales. Cuando hice el vídeo sobre por qué sentimos terror, cité un estudio de Francis Macandriuk donde se identificaban qué elementos eran los que más asustaban a la gente. Y esas descripciones, que podían ser, por ejemplo, miembros más largos de la cuenta, dientes largos o canas deformadas, si lo pensamos bien, hacen referencia a parecer un animal depredador. Además, en los niños es muy común que tengan pesadillas con lobos, incluso cuando no han tenido acceso a esa figura con ningún medio. Y de hecho, en tradición, el peor villano de muchos cuentos es un lobo. Esto también proviene de un temor muy ancestral. Pero ahora, pensemos en los insectos. ¿Por qué un lobo es temible de por sí, pero hubo una cucaracha? ¿Qué sentís cuando veis una cucaracha? ¿Realmente sentís miedo? No, sentís asco. ¿Dónde encontramos una cucaracha? Pues en los desperdicios de la basura, en la podredumbre, en un mal sitio, donde quedarte si quieres permanecer sano. Los gusanos rodean cadáveres, que tampoco son muy apatisibles de consumir, y las ratas también prefieren los lugares estrechos y húmedos donde podemos contraer enfermedades. Claro está que el miedo se puede condicionar. En muchos países recolectan este tipo de insectos porque son una buena fuente de alimento. Son bichos que tienen otro significado social, aunque después los siguen encontrando la basura y siguen dando el mismo asco. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si quieres participar, no olvides dejar de... Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si quieres participar, no olvides dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente vídeo.